¿Qué es la empresa que se ha adjudicado? Y ahora lo que tenemos que hacer es, acometida esta fase y terminada, tenemos que redactar el proyecto y sacar la licitación para que otra empresa pueda concursar a finalizar la Casa de la Juventud. Lo que me comentan los técnicos del Instituto Andaluz de la Juventud, que están muy satisfechos con esta primera fase, que ha quedado muy bien y que sin duda alguna nos pondremos lo más rápido posible a redactar el proyecto con los arquitectos y a sacar el concurso. Eso, podemos licitar el concurso, pues finales de este año seguramente puede estar adjudicada la empresa y los trabajos pueden empezar seguramente en febrero del año que viene. Yo creo que podemos contar con que entre 2014 y 2015 podamos tener Casa de la Juventud y Linares a acabar. Gracias. 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 Gracias.